Acá en el medio, acá en el medio, acá en el medio. Acá, Milei. ¿Qué trajo Milei en su mano? No, no, de espalda a la cámara, no. Bueno, ¿cómo se llega a Milei? ¿Por qué trajo esta bandera? A ver, digamos, por favor, repitan la pregunta. A ver, ¿por qué ha decidido traer la bandera? Traje la bandera de Ucrania, básicamente porque para los que defendemos las ideas de la libertad, no podemos soportar ni aceptar una invasión como la que ha tenido Rusia con Ucrania. ¿Qué es la postura del gobierno ante esto? La postura del gobierno es una postura tibia y que es cómplice, digamos, a las peores dictaduras del país, a los autócratas. ¿Qué espera del discurso hoy, presidente? Del discurso, la verdad que no espero nada porque de un mentiroso no puede esperar nada. ¿Qué le preocupa y qué lo irrita, diputado, respecto de la política económica del gobierno? Básicamente que siempre estén favoreciendo a los parásitos de la política y castigando a aquellos que generan riqueza, que son los que podrían sacar el país adelante, y no los políticos ladrones, parásitos que tenemos. ¿Se va a ser presente sesionar durante todo el año o va a pegar faltazos, como estamos acostumbrados últimamente? Me parece que estás faltando a la verdad porque yo no falté a ninguna sesión. Es decir, y además, o sea, si lo estás diciendo, por cuando fue la reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, deberías informarte mejor y saber que no soy parte de la misma. Gracias. Ingresa Javier Milei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!